A las nueve de la mañana del día domingos y creo que eran las 17, 18 horas el día sábado. Pero ustedes lo pueden ver en la grilla de la programación, tendrán la posibilidad de verlo. Quiere decir que a partir de este instante nosotros vamos a hacer un programa de televisión con lo que tiene un programa de televisión. Por ejemplo, checar que esté bien el sonido. ¿Ya tengo un sonido ahí? A ver, vamos a probar los sonidos. También tendríamos que decirle que va a haber una lucecita roja, ahí que se va a prender. Y cuando se prende esa lucecita roja, es porque se está grabando. Gracias.